5, 4, 3, 2, 1, ya, 30, derecha a fondo, baches, sigue, izquierda 3, y derecha 3 baja, se cierra sin corte, 30, cuidado, izquierda 3 baches, sigue, a derecha 5, freno fuerte, a izquierda 3 sin corte, se abre a bosque, e izquierda 6, derecha a fondo, sigue, 40, izquierda 5 larga, 30, derecha 6, izquierda 5, 50, a derecha 3 sobre cima, se estrecha, se abre, derecha 4, media, para derecha 3 corta, a izquierda 3 corta, 40, derecha 4 larga sobre cima, se cierra, izquierda 4 corta sobre cima, a derecha 3, sigue, a izquierda 4 corta baja, a derecha 4, baches, 30, derecha 4, baches, sin corte, se abre a izquierda 3 largas, sigue, derecha 3 corta, se abre, derecha a fondo sobre baches, a derecha 4 se cierra, a izquierda 5 se cierra, cincuenta, y derecha 4 sin corte, izquierda 5 corta, cincuenta, y derecha 4, sigue, a izquierda 3 corta, 30, izquierda a fondo sobre cima, a izquierda 5 se abre, cincuenta, izquierda 4, cincuenta, cincuenta, derecha 4, cincuenta, derecha 4, cincuenta, y derecha 4, cincuenta, cincuenta, en corte, se cierra, a izquierda 1, a orquídea derecha se abre, a izquierda 5 se cierra 3 en cruce, a izquierda 4 se cierra sobre cierra, a derecha 5 se cierra, freno fuerte, a izquierda 4 corta en cruce, 70, derecha 5 corta, a izquierda 3 larga, derecha a fondo, a izquierda 3, bache, sigue, sobre cima, 40, derecha 5, a izquierda 4 larga, 30, por puerta a izquierda 2, a derecha a fondo larga, a derecha 6 corta, sigue y derecha 5 corta, a izquierda 4 corta, se abre, 250 sobre cima, derecha 6 se cierra, 4, corte pequeño, 40, izquierda 4 se cierra, 40, cuidado, freno para oquilla derecha sin corte, se abre larga, a izquierda 4 sobre bache, a izquierda 3 se cierra muy larga sobre cima, derecha 5, a izquierda 5 larga, se cierra sobre cima, a izquierda 4, a izquierda 4 larga, 50, cuidado, freno a izquierda 2 sin corte, 50, izquierda 6 corta y derecha 5 se cierra larga, a izquierda 4 se cierra sobre cima, derecha 4 se cierra 3, casa dentro, se cierra sobre baches, izquierda 6, a izquierda 3 media sin corte, a derecha 2 media se cierra, izquierda 6, freno para recto a izquierda sin corte, a izquierda 30, izquierda 3 corta, a izquierda 4 sobre bache, a izquierda a fondo corta sobre cima, a derecha 5 muy larga, se cierra 4, a izquierda 6, a derecha 5 corta, a izquierda 6, a derecha 5 corta, 40, a izquierda 5 se cierra, a izquierda 5 se cierra, a derecha 4 corta y giros, a izquierda 3 estrecha sin corte, derecha 5, cuidado, freno recto, a izquierda se abre, 30, a izquierda 5, a izquierda 4 corta, a derecha 3 muy larga, a izquierda 5 corta, árbol dentro, a derecha 5, 50, a izquierda 3 larga, se abre, 200, baches, cuidado, a izquierda 5 freno, a derecha 3 corta, muy estrecha, corte, a izquierda a fondo y derecha 3, a izquierda 4 sin corte, se estrecha, sigue, a derecha 4, a izquierda 1 media sin corte, a derecha 3 corte, a izquierda a fondo se cierra, baches, a derecha 3 se cierra, a izquierda 4 corta, sin corte, a derecha 2 se abre, a izquierda a fondo y derecha 5 sin corte, a izquierda 4 corta, a derecha 5 corta, a izquierda 1 sin corte, y a izquierda a fondo corte pequeño, a derecha 4, a izquierda 3, a derecha 4 corta, y a izquierda a fondo corte pequeño, a derecha 4 corta, a derecha 4 corta, a derecha 4 corta, a derecha 4 corta, a derecha a fondo sobrecima, bien, cuidado, derecha 3 sin corte, sigue al medio, 30, freno fuerte, para izquierda 2, muy estrecha y derecha 2 media, 50, izquierda 3 se abre, derecha 1 se abre, 30, porquilla izquierda se abre, a derecha a fondo baches, e izquierda 3 estrecha, e izquierda 3 corta sobrecima, a derecha 4, y cima a derecha 5, e izquierda 3 media se cierra, a derecha 3 media, 30, porquilla izquierda sin corte, 50, baches, los neumáticos ya se habrán calentado, derecha 3 larga, 100, derecha 4 corta, sigue, izquierda 4 corta, baches, 30, izquierda 6 corta, estrecha sobrecima, a derecha 5, 30, izquierda 6, e izquierda 4 sin corte, e izquierda 3, 50, y derecha 4 corta, sin corte, e izquierda 5, baches, se abre, 50, izquierda 4 corta, a derecha 4, para orquilla derecha en cruce, e ida, vamos, hay que ponerse en marcha, e izquierda 3 corta, a derecha 5, se cierra media, e izquierda 3 sin corte, a derecha 4 corta, e izquierda 3, sigue, sube, a derecha 4 se cierra sobrecima, 30, y derecha 4 sin corte, 30, izquierda 3 muy larga, se cierra, e inmediato de no salirte, a derecha 3 corta, a izquierda 4 corta, y derecha 6 se cierra 4, a izquierda 6 larga, para meta, y derecha 7 se cierra 5 más Chief Reduce, y derecha 5 más Chief Reduce, y derecha 7 más Chief Reduce, y derecha 6ith